¡Papito! ¡Papito! Gracias. ¿Viste, señor? Gracias. Patito, ¿cuál es usted? El hombre que el año 2022 fue el que barrió con los cuentachistes y terminaste siendo parte del elenco de Sábado Felices. Sí, Gatico, gracias a Dios. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, Gatico. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias de nuevo. Dios los bendiga, Gatico. Después de que me gané la final, como al mes me entró una llamada del jefe Juan Ignacio. ¿Y qué te dijo? Y yo dije, bueno, una de dos. ¿Es para llamarme para el elenco o me va a pedir prestado? Pero... Yo me acuerdo que cuando estuviste, que tu mamá estuvo en ese momento maravilloso donde tú recibiste toda esa bendición. ¿Y tu mamá cómo está? Mi mamá feliz, feliz. Qué bueno. No cabe de la dicha. Claro que ahora está comiendo bien, ya no cabe en ningún lado, pero no cabe el año. Bueno, yo les voy a bajar con este nuevo integrante del elenco de Sábado Felices. El Patico lo queremos mucho y ustedes yo sé que también lo van a recibir con todo el cariño del mundo allá en casita. Un aplauso grande para el pato. ¡Muy buenas noches! 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 Mi nombre es Pato Velázquez y sí, soy mueco. Bueno, como lo decía el Gatico, sí, por fin soy parte del elenco de Sábado Felices, por fin trabajito, por fin tres comidas al día. Sí, porque cuando uno es poja de ser humorista, al principio uno aguanta hambre. Ya luego uno se acostumbra, pero al principio uno aguanta hambre. Porque mis otros sueños eran disque ser modelo o ser actor, pero con esta cara, mano. Lo único que alcancé a modelar fue para esa marca de gel para el cabello que se llama disque moco de mico. Y ni siquiera fui el mico, mano, era el moco. Lo otro que yo soñaba era ser odontólogo, pero con esta jeta. ¿Con qué valor civil le digo yo a un cliente que se cuide los dientes? Entonces escogí ser humorista y por ende desempleado. A nosotros los humoristas nos dicen la yuca, pero no por lo duro, sino por lo arrancado. Y ustedes dirán, pero ay, si se queja y se ganó 150 millones en la final. Sí, pero yo y colombiano, y colombiano que respete, le debe a todo el mundo, mano. Uno debe en los bancos, debe en la tienda, debe en la rienda, y así es más difícil incluso de conseguir trabajo, porque a uno desde chiquitico le enseñaron que no se meta donde no debe y uno debe en todos lados, mano. Entonces... Hay una sola cosa que uno no debe. No debe dejarse pillar, porque donde lo pillen le cobran, ¿oyó? Le cobran... Mire, y uno cuando está desempleado busca todos los medios, pero para no trabajar, mano. En serio, a uno le ofrecen un trabajo y que no, que muchas horas, que no me queda tiempo para nada. Le ofrecen otro trabajo que no me sirve, que la jornada no me sirve, que en la mañana yo lo necesitaba en la tarde. Mire, yo les doy un consejo, cuando uno está desempleado debe agarrar lo que sea. Y si es una señora con pensión, mucho mejor, mano. Sí, porque... Gracias. Gracias. Porque aquí donde ustedes me ven yo salí con una señora, mano. Solo que me tocó terminarle, porque casi no la dejaban salir, y que si salía que no se podía demorar, que hasta tarde no se podía. El celador de Jan Sian ha trovado canzoncísimo. No, 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 no. Entonces me tocó terminarle, yo cogí por mi lado, ella cogió por el suyo, terminamos, terminamos. Y seguí desempleado. Pero bueno, gracias, o sea, mi Dios nunca lo desampara a uno, y nunca ha faltado un plato de comida sobre la cama. Sí, la mesa sí está en proyecto, todavía no la hemos comprado. Pero pronto tendremos comedor. Y como lo había dicho anteriormente, los tiempos de Dios son perfectos, y hoy gracias a Dios estoy aquí, siendo el humorista que siempre quise ser, siendo el elenco, y gracias, en agradecimiento a eso, voy a seguir haciendo obras sociales, sobre todo, pues, visitando ancianatos. Muchas gracias. Dios los bendiga, chao, chao.